sí hola qué tal mis amigos de youtube mis queridos suscriptores y mi querido futuro suscriptores les agradezco en el alma me colaboren suscribiéndose a mi canal para seguir haciendo mejores contenidos para ustedes bueno hoy les traigo un vídeo de actualizaciones de whatsapp hoy les voy a enseñar cómo podemos activar un chat o los chats que queramos activar que ya no tenemos los tenemos ahí que no escribimos con contacto o algo pero que no los queremos borrar y no los queremos tener en la pantalla principal entonces yo quiero enseñarles cómo lo podemos activar y cómo los podemos buscar de una manera muy fácil y nuevamente activarlos a la pantalla principal si es que queremos hacerlo nuevamente que aparezcan en nuestro nuestro chat principales y también les quiero enseñar cómo podemos enviar una fotografía sin que pierda resolución sin que pierda nitidez al enviarla por whatsapp ya sea por whatsapp normal o whatsapp plus o gb whatsapp en mi caso yo tengo gb whatsapp esa aplicación me da para yo enviar vídeos también desde la calidad original y imágenes también entonces ahora les voy a enseñar primer paso cómo podemos activar los los chats entonces primer paso es vamos a la aquí y nos vamos a la aplicación de whatsapp y bueno aquí estamos en el chat principal entonces para activar un chat simplemente tenemos que seleccionar el contacto que queramos por ejemplo aquí vamos a coger estos tres y le vamos a dar en la barra superior donde está aquí la flechita hacia abajo y le damos clic y listo se nos archivaron nuestro chat donde tenemos en la parte superior izquierda el cuadrito donde está la flechita simplemente le damos ahí y aquí nos van a aparecer los chats que ya tenemos aquí archivado archivado simplemente los vamos a seleccionar cualquiera que escoja si los quieres es cuarto o el que quieras que aparezca nuevamente en tu pasa en tu pantalla principal y le das a la flechita que está acá arriba en la parte superior derecha y listo te van a aparecer los chats nuevamente en la pantalla principal listo entonces ese era el primer tic que te quería enseñar y nuevamente acá nos vamos entonces el próximo tic que es cómo enviar una imagen o foto a cualquier contacto que quieras enviarla con la mayor nitidez de tu cámara original o ya sea cualquier foto que tenga súper súper bonita en tu celular y la quieras enviar y que quieras que le aparezca a ese contacto de la misma manera entonces vámonos aquí luego aquí vamos aquí al grupo de la familia entonces aquí nos vamos a la barra sub inferior nos vamos al clic aquí que está aquí le damos clic y aquí nos va a aparecer documentos cámaras galería en fin los demás que aparecen nos vamos a ir aquí donde dice el documento y aquí nos va a aparecer espacio vamos a la parte superior izquierda donde están estas tres rayitas y aquí nos van a aparecer las fotos o vídeo nos vamos aquí nuevamente a las tres rayitas y aquí escogemos si es vídeos y imagina lo que quieres enviar originalmente por ejemplo nos vamos a ir a donde están las imágenes que nos van a aparecer las carpetas si es de la cámara original un ejemplo que quieras enviar de la cámara original una foto o algo nos vamos aquí y listo aquí aparece vamos a enviar esta fotito de estos plátanos le damos a enviar claro aquí nos va a aparecer de esta manera se va a enviar la foto de esta manera de pesa 5.2 megabytes va a ser un poco más pesada porque la vas a mandar de una manera original entonces listo si quieres enviar un vídeo por ejemplo mi aplicación es gb whatsapp ella te va a dar la opción también como viste aquí no viste aquí nuestra rayita normalmente te salen los vídeos en cualquier por ejemplo esta foto o algo así un vídeo de estos quieres enviar listo le das clic y listo entonces mis amigos de youtube les agradezco este vídeo le pueden dar me gusta compartir y apoyenme por favor suscribiéndose a mi canal para hacer mejores contenidos y seguir aquí luchando por ustedes mi dios me los bendiga y gracias por la oportunidad